bienvenidos a otro vídeo a mi canal a nuestro canal hoy es marzo 2 y yo ya estoy aquí afuera siempre les grabo aquí o les empiezo el blog como en el carro no sé no sé por qué pero ya estoy afuera aquí con mi perrito estoy dando de comer y lo saqué para que vaya al baño porque como que lo estoy entrenando pues que vaya al baño porque les cuento que mi spanky tiene tres meses pero yo tengo con él un mes lo agarré enero 28 se me hace que fue el día que yo agarré a spanky pero spanky lo tenía yo como en una crate una jaula más grande y pues alcanzaba su camita y de eso yo le ponía como una pad para si hacía del baño pues se hacía allí y él cuando yo lo tenía allí él estaba bien no se hacía del baño se hacía pipí pero se bajaba de su camita y se hacía pipí pues en la en el papel que le ponía yo pero no se hacía popó y cuando ya regresé de disneyland empezó a hacerse popó en la jaula entonces ahora vi vídeos en youtube en cómo entrenar al perro entonces estaba diciendo pues que lo tengamos lo tenga en una jaula más chiquita donde sólo alcanza a él para que porque pues dicen que los perros no les gusta estar como en la misma área donde está su pipí su popó entonces así lo tengo ahorita entonces me levanto estoy viendo que cada como cada cuatro horas necesita ir al baño ayer fue la primera vez que sólo lo saqué una vez ayer fue la primera vez que lo saqué sólo una vez y no se hizo ni el uno ni el dos entonces vamos bien pero es como estoy entrenando un bebé pero she's so cute i love my spanky pero si familia spanglish aquí estoy a muchos de ustedes en mi último vídeo que fue en la bolsita de ipsy les dije que quería hacer un reto donde quiero hacerles vídeos todo el mes de marzo a ver si lo puedo hacer a mí todas dijeron que sí que quieren que haga pues vídeos todo todo el mes de marzo entonces aquí estoy este es el segundo vídeo pero lo único que va a ser diferente de los vídeos va a ser que no les voy a publicar los vídeos a las 7 de la mañana como siempre los hago los voy a publicar más tarde como más en la y digamos como 7 de la noche porque para que sí tenga tiempo de editarlo en el día y pues esté en ese día entonces eso es lo único que voy a cambiar para este mes que voy a subirles el vídeo más tarde en el día pero sí ojalá que lo pueda hacer y me gusta mucho que muchas de ustedes dicen que quieren más de mis vídeos muchos me dicen que mis vídeos son muy cortitos pero es que yo veo que casi no ven todo el vídeo hay mucha gente que se sale al mitad de tiempo y mis vídeos casi no duran lo más que duran son como 15 minutos y no los ven todos los 15 minutos entonces yo siento que si pongo vídeos como con más tiempo menos lo van a ver entonces no sé no sé qué hacer porque yo veo que se salen que no ven la duración pues de los vídeos yo veo que no lo ven todo pero no sé no sé si ustedes quieren vídeos más largos las que me los ven todos o está bien así como los tenemos pero sí familia Spanish aquí está el día de hoy hoy es lunes feliz lunes que tengan un bonito lunes pero ustedes van a estar viendo no lo van a estar viendo el lunes ojalá que tuvieron un bonito bonito lunes muy bendecido hoy es día de escuela entonces ahorita ya que el perro haga del baño nos metemos adentro y empiezo mi día con las niñas y sí solo quería venir aquí a saludarlas y empezar el vlog y sí hay que seguir con el día ok familia Spanish ya estoy aquí ya vine a dejar a las niñas a la escuela y miren miren quién no fue a la escuela déjenme les hago zoom why por qué no fuiste esta Tatiana tiene como un problema y dice que está gorda y la Tatiana no está gorda pero ella piensa que está gorda y también dice que necesita un día de descanso porque dice que se siente muy muy estresada con la escuela y que con su vida que tiene mucho estrés no sé de dónde tiene estrés pero dice que tiene estrés y que necesitaba un día de descanso pero sí se está está aquí conmigo a lo mejor vamos a ir a la segunda y les voy a grabar pero ahorita voy a la casa de mi mamá y sí ahorita nos miramos bye outfit of the day what are you wearing Matías apa 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 house apa 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 matías whose house apa apa house yeah you want go see apa apa le va a dar besito apa como le va a dar besito apa apa dale besito jajaja 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 apa jajaja para los zapatos ya salimos de la segunda y ando comprando un poquito de comida. Vamos a comer McDonald's. Tuvimos que ir a dejar a mi hermana al trabajo porque creía que empezaba a las 12 y no empezó. Empezaba, ella pensaba que empezaba a trabajar a las 12 de la tarde pero empezaba a las 10. So, llegó tarde el trabajo. Pero estoy aquí con la Ruth y con la Tatiana y después en un rato le vamos a enseñar lo que compramos en la segunda. Yo encontré unas cosas con tags y pienso que me salieron bien. Pero más tarde les grabo el haul y ahorita vamos a comer unas hamburguesas y unos chicken nuggets y vamos a ir a la casa de mi mamá porque mamá se quedó con Matías. Entonces, sí. Solo quería venir a contarle a dónde andábamos. Dice bye. Ruthie, bye. Familia Spanish, ya regresé a casa. Me pasé todo el día en la casa de mi mamá. No hice nada. Lo único fue que fuimos a la segunda como vieron ustedes un poquito de los clips. Ahorita que ya termino de comer el perro les voy a hacer el haul de las cosas que compramos en la segunda. Pero nada, literalmente no hice nada en todo el día. Me la pasé con mi mamá, con mi papá. Y íbamos a ir a la Costco, pero no fuimos. Pero pienso que mañana voy a ir porque quiero comprar. No estoy tratando de ser como nerviosa por lo que está pasando con este virus. Pero sí quiero como que precaver, precaver, precaver. Si algo sucede o algo pasa, estar preparada. Uno nunca sabe. Muy nada. Y quiero ir a comprar como papel higiénico. He visto que ya en Hawái ya no hay papel higiénico. Ya no hay aguas. Entonces, necesito como ir a comprar esas cosas porque yo no tengo agua en mi casa porque tomamos agua como de la máquina. Entonces, voy a ir a ver mañana si puedo comprar agua, papel higiénico. Y aunque no pase nada, esas cosas las voy a ocupar. Entonces, es como que las necesito, pues. Y pues sí, pasamos todo el día con mi mamá. Ahí estuvimos. Estaba cuidando a mi sobrina porque mi hermana se tuvo que ir a trabajar. Y pues sí, este blog va a ser súper aburrido, familia Spaniel. Por eso yo a veces pienso mucho en hacerle los daily blogs porque yo, mi vida es muy, muy como aburrida o es lo mismo todos los días. Entonces, como que siento que los voy a aburrir. Pero voy a tratar mucho, mucho, mucho de hacer este reto. Déjalo. Voy a tratar mucho de hacer este reto y cumplírselos porque pues muchos de ustedes lo quieren ver. Déjalo, Matías. Matías, deja el agua. Deja allí, Matías. Entonces, sí, familia Spaniel. Yo ahorita estoy sentada aquí con mi perro porque lo llevé a la casa de mi mamá pero no me le llevé la comida. Entonces, no ha comido él. Y le trato de dar de comer tres veces al día porque él está muy flaquito. No sé si les comenté que cuando él nació pues tres días después su mamá falleció. Entonces, él está muy como debajo de peso y trato de, quiero subirle de peso y le trato de dar de comer tres veces al día. Entonces, por eso hoy le, no le di, solo le di en la mañana y ahorita pues le di un, le di una buena cantidad. Dile hola. Dile hola. Dile hola. Dile hola, chicas. El guau guau. Decí guau guau. Mamá, no. No, está comiendo la comida el guau guau. Pero si ahorita les grabamos, ya le grabo con usted haciendo el ho y aquí entre adentro, ¿ok? Bye. Decí bye. Bye. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Ah? ¿Matías? Hey, Matías. ¿Dónde está tu mono? ¿Dónde está tu mono? Mono. Ahí está el mono, en la camisa, ¿verdad? Estamos afuera y Matías está como que está poniendo atención porque hay aire y como que le pone atención al aire, miren. Miren. ¿Es scary? ¿Y miedo? ¿Tienen miedo? Ok, familia Spanish. Les vamos a hacer el haul de lo que compramos en la Thrift Store, en la segunda. Si ustedes quieren ver un video donde yo y Tatiana vayamos a la segunda y quieren ver qué compramos o la segunda que vamos, lo que venden en esa segunda, las ofertas, las buenas cosas, déjenos saber abajito si quieren un video como un día con nosotros en la segunda o vámonos de compras a la segunda. Comenten y o nos den un like para que nosotros sabemos que quieren ese video y nosotros se lo vamos a hacer. Aquí está todo lo que compramos de la segunda nosotros vamos a una segunda que se llama Superior Thrift aquí en Stockton es una de las mejores segundas que hay aquí en nuestra área. Entonces sí, vamos a empezar. Lo primero que yo compré fue esta camisa. No sé, me gustó, me gustó el material, el estilo. Está bonito como con unos jeans. I think you'll look cute. Y esta me costó un dólar y cuarenta y nueve centavos pero el día de hoy todo estaba, todo lo que estaba rojo le quitaban el veinticinco por ciento. Más, nosotros teníamos un cupón de veinte por ciento off. Entonces, a todos nos bajaban el precio. Entonces, esta me, le quitaron como que treinta y seis centavos algo así. Ok, tengo esta camisa que es corta así que tengo que vestir algo debajo. Y es como Hello Kitty. Tienes que hablar louder. ¡Es Hello Kitty! Not that loud. And there's like a lettuce hen. ¿Ves? Yeah. Está bonita. Es de Hello Kitty. Super cute. ¿Cuánto te costó? It was one dollar. Two dollars. Two dollars. Pero quítenle el 25%. Después, a Matías le encontré esta camisita. Ya le estoy comprando como un poquito más grande porque pues ya está creciendo. Y esta le costó $1.49. Y también estaba como que al 25% off. Y dice Rusty's Repairs. No sé. Go. Oh, I got this skirt. It's like bubblegum pink. It's like I don't know about I don't know about this but I'm going to try to wear and we'll see what happens. Hasta tiene le gustan mucho las faldas. Otra cosa que le encontré a Matías casi todas las sudaderas que Matías tiene se las compro en la segunda porque están como en buena calidad. Le encontré esta de Nike amarilla. Se ve nueva. Como que no la usaron la sudadera. Y este costó $5. Y este estaba a precio regular. Pero como les dije teníamos un cupón de 20% off. Go. I got this. It's just plain. It's like a plain pink long sleeve. I'm going to layer it. It's still cold right now. Okay. Después yo encontré esta sudadera. I'm not saying how much it was. Oh, yeah. It was $3. $3. $3. Después yo encontré esta sudadera de la marca Francesca. Ustedes saben que la marca Francesca es una tienda cara y todavía tiene la estiqueta de la tienda $44 dice allí y yo la agarré a $8.99 pero estaba en red so le bajaron 25% off. So miren está nice. It's a long sleeve. Lo que no sé es el cuello pero vamos a ver me gustó mucho el material. I got this skirt de flores. Está bonita para como springtime Easter time Easter time It was $5. $5. Después yo agarré esta camisa super básica así me gustó de mí las camisas y esta es de Zara's y esta me costó $2.99 super super good 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 and then I got I got this skirt I liked how it was like pleated oh esta esta falda sí costó mucho $19 it was new it still has the tag a dónde oh está nueva miren it's a Tommy heel figure I don't know what the heck that is I just like to y estaba $18 y ya pensaba que estaba $1 that's what you thought no I didn't check I didn't check no dice que no chequeo después yo siempre he querido una camisa así yo les digo las camisas del chapo siempre he querido una camisa así y hoy conseguí una ojalá que me quede bien pero me gustó mucho y tiene es este como este print ¿sí ven? y tiene como este aquí se amarra sí me voy a poner una camisa por debajo porque es muy transparente pero es de Fashion Nova todavía tiene la etiqueta de Fashion Nova no la usaron y a mí me costó $8.99 so vamos a ver si me la pongo I got this it's a sweater and it's Von Dutch it's just green and it has Von Dutch on it básico I can't even yeah there you go and it was $5 $5 $5 le compre esta camisita Matías The Gap y costó $1.49 I got this shirt it's just it's I didn't get a lot of stuff and it's just pink and white and it has like a guitar thing right here let me see it's like I don't know what the heck that is oh yeah but I thought it looked like Y2K so I got it y luego le compre estos chorecitos a Isla y son por la marca Cherokee 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 y me costaron $1.98 and then I got I got a slip dress for layering oh my gosh I can't it's just purple dress I'm going to layer it and it was oh sorry it was $3.99 no $4.99 it was from a bin y lo último lo último fueron estos pantalones que le compre a Kaeli y son de O'Navy y son skinnies se estiran y estaban a $2.99 y todavía se ven nuevecitos los pantalones y ya eso fue todo lo que compramos en el trip de la segunda si como les dije si ustedes quieren ir un día con nosotros a la segunda quieren que les grabemos un video nosotros shopping porque ella es adicta a la segunda le encanta ir de compras a la segunda entonces déjenos saber si ustedes quieren ver ese video y aquí aquí va a acabar el vlog familia spanglish ojalá no fue aburrido este día porque casi no hicimos nada tuvimos con mi mamá todo el día no se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho no se olviden de dejar comentarios no se olviden de presionar esa campanita para que les manden notificaciones cuando pongamos un video nuevo en nuestro canal y como siempre les digo que Diosito me los bendiga me lo guarde me los cuide a donde quiera que estén a donde quiera que vayan y nos miramos en el próximo video en nuestro canal adiós